para ahorrar dinero con mi amiga Dolly 773-522-3333 Anúnciate con nosotros, anúnciate con nosotros Para más información, llama al 312-871-7182 312-871-7182 O envíanos un mensaje a cecilia.radionundo.net Le leo lo que publica el periódico El Nuevo Herald Con información de la prensa asociada, un agente federal de inmigración le disparó sin motivo aparente a un hombre desarmado cuando éste abrió la puerta de su casa, dijo un abogado del herido La persona herida es de origen mexicano y tiene permiso de residencia en Estados Unidos ICE dijo que un agente especial pretendía detener a una persona ayer lunes cuando un segundo individuo apuntó un arma a los agentes El agente especial disparó su arma e hirió a esa segunda persona, indicaron las autoridades Sin embargo, el abogado Thomas Hallock informó a la prensa ayer que escuchó una versión diferente cuando visitó al hombre herido en el hospital La persona de 53 años dijo que había oído golpes en su puerta y cuando abrió la puerta le dispararon sin motivo Hallock dijo que el hombre estaba desarmado No sé si hubo algún error, dice el abogado La oficina de responsabilidad profesional de ICE investigará el incidente, señaló la agencia de inmigración Preguntado sobre la versión del abogado, el vocero de ICE, Carl Rusnok dijo en un correo electrónico que la investigación está en curso y no se darán a conocer más detalles en lo inmediato El abogado informó que el hombre y su esposa llegaron de México hace 20 años y son residentes legales de Estados Unidos Añadió que había 7 u 8 personas en la vivienda en el momento de los disparos ICE no ha identificado públicamente a la persona nombrada en la orden de arresto ni aclaró si la persona fue detenida El abogado dijo que representa también al hijo de 23 años de edad del hombre herido que fue detenido por breve tiempo La policía de Chicago dijo que sus agentes respondieron a un aviso de disparos Agregó que investiga si se ha cometido algún delito en colaboración con los fiscales y el Departamento de Seguridad Nacional Este es el caso que ayer corrió como pólvora al norte de Chicago en uno de los vecindarios importantes con gran población hispana al norte de Chicago y este agente de ICE que dispara presuntamente dicen las autoridades en defensa propia y deja herido seriamente a un padre de familia mexicano Seguimos con estas amenazas, con estas advertencias, con este chantaje de Jeff Sessions, procurador de justicia de Estados Unidos a la ciudad de Santuario y le agradezco mucho a otro concejal, al concejal Roberto Maldonado del Distrito 26 aquí en Chicago que nos tome la llamada Don Roberto, ¿cómo está? Muy buenos días Muy buenos días, señor Serrano, ¿cómo estás? Pues contento de saludarlo, Roberto y quiero escuchar su opinión acerca de este chantaje de las autoridades federales a la ciudad de Santuario como Chicago Bueno, obviamente la veo como que esto es un asalto a mano armada por parte del gobierno federal, especialmente del fiscal general de Estados Unidos y del presidente Trump en contra de nuestra comunidad latina Yo no creo, bueno, las amenazas existen, van a tomar acciones yo me imagino, en la medida que ellos puedan pero eso va a tener un efecto un efecto de sencillamente reafirmar la antipatía que la comunidad latina le tiene a este individuo que se llama presidente Trump y yo creo que su estadía como presidente va a durar muy poco y en términos del incidente de ayer que ocurrió en el Distrito 36 a mí me parece que yo espero que el Departamento de la Policía del Distrito 25 no haya estado en colaboración con estos agentes de ICE cuando este incidente ocurrió estos tipos de ICE se cree que son militares y me parece a mí que este tipo de acción hay que pararla y el alcalde tiene que tomar una posición bien firme en contra de estas acciones de estos individuos que se llaman oficiales de seguridad pública y lo que son un montón de charlatanes Oiga, Roberto, debe de preocuparnos a todos más allá de los detalles que ya un agente federal de ICE haya accionado su arma y herido a una persona que ni siquiera era la que buscaban Bueno, yo creo, ¿con qué jurisdicción ese individuo que se hace llamar oficial de ICE ¿con qué jurisdicción él puede usar una pistola en contra de un individuo que es legal? A mí, sencillamente porque abre la puerta y si tú abres la puerta de tu casa y te hablan estrujado tú tienes la directa, y yo no sé si eso pasó o no pero tú tienes el derecho de hablar estrujado para atrás al individuo independientemente que sea que cuando tú abres la puerta de tu santuario que es tu casa, que el tipo empieza a hablar en torno a ti de forma insultante tú tienes todos los derechos de defender tu hogar Roberto, usted siempre ha sido un hombre comprometido con la comunidad inmigrante con la comunidad hispana que representa creo que sobre los hombros de los concejales hispanos en Ciudad de Santuario como Chicago recae una gran responsabilidad de no dar ni un paso atrás para seguir respaldando con esta ley municipal de Ciudad Santuario a la comunidad que vive acá Si yo puedo hablar por mí que definitivamente no vamos a tomar un paso que yo no voy a tomar un paso hacia atrás sino hacia adelante de reafirmar y proteger a nuestra comunidad inmigrante y yo me atrevo también decir que la mayoría, si no todos los miembros del caucus latino estamos sumamente firmes y verticales en torno a esta posición ¿Tienen apoyo de otros grupos de poder como los afroamericanos, los liberales? Le pregunto porque ya los periódicos en inglés empiezan a hablar de estas sanciones entre comillas a la Ciudad de Santuario y generará reacciones en la opinión pública a favor y en contra ¿Están preparados ustedes como grupo de poder hispano? Yo no sé cómo los blancos y los afroamericanos van a reaccionar Yo espero que reaccionen en apoyo a nosotros porque hoy somos nosotros, mañana van a ser ellos especialmente la comunidad afroamericana Así es que yo espero que ideológicamente que en espíritu de justicia social hagan lo correcto y que tomen posiciones firmes en torno a nuestra situación de este ataque a nuestra comunidad latinoamericana porque como digo hoy somos nosotros, mañana posiblemente va a ser otro grupo de colores ¿Cómo ve esta situación? ¿De aquí hacia dónde, Roberto? ¿Ya llegó el chantaje de Washington, de Jeff Sessions? ¿Ustedes siguen firmes con lo de declarar Chicago-Ciudad de Santuario? ¿Hacia dónde aquí? Estamos firmes Tenemos que ver cuáles son los detalles específicamente de que este procurador general específicamente cuáles son las medidas que ellos van a tomar ¿Dónde van a empezar los recortes? ¿Dónde van a empezar el aguante? ¿Cuánto tiempo eso va a tomar? Y ver como se dice ¿Qué es lo que va a ocurrir? En términos específicos para entonces uno poder reaccionar y responder Pero a mí nosotros tenemos como mañana tenemos City Council y siempre seguido del concilio el caucus latino se reúne Yo estoy seguro que este issue va a salir mañana a reducir en nuestra reunión Ni un paso atrás que la comunidad seguramente lo respaldará Roberto Maldonado Le mando un abrazo y muchas gracias por siempre estar al pendiente de nuestro llamado Ok, como un placer Un abrazo Y claro que todo el mundo está al pendiente porque también circulan no solamente los detalles de este incidente en Chicago ocurrido en Belmont Crayon este este ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir?